Doctor Alberto Vidal, Espinosa Cerro. Muy buenos días, señor Fidencio Sánchez. Bienvenido al programa. ¿Qué nos puede decir sobre este particular? Muy buenos días, señor Marcelo Sánchez. Agradecerle por este espacio. Es cierto, ya hemos tenido que tomar decisiones finales. El día de ayer hemos dado conferencia de prensa en la cual hemos dado de conocer a nuestros simpatizantes y militantes de la candidatura, en este caso, de Fidencio Sánchez, para ir en alianza con el doctor Alberto Espinosa Cerro. Como ustedes saben, cuando iniciamos MAMP Renovación en Cachina, desde aquel entonces hemos empezado a trabajar de la mano. El 90% de las bases que hemos juramentado ha sido en conjunto con la candidatura del doctor Cerro. Pero justamente por eso hemos determinado participar con Renovación en Cachina, señor Marcelo. Ok. ¿Cuáles han sido los motivos fundamentales para que usted concebe la alianza con el doctor Alberto Vidal Espinosa Cerro? Primero, fuimos invitados por Renovación en Cachina. Y segundo, como ustedes saben, el doctor Cerro es una imagen nueva. Tercero, está bien posicionado en Guaraz. Y eso es lo que nosotros también queremos, ¿no? Todos queremos trabajar para ganar, no para perder. Ok. Ahora, ¿qué han dicho las bases, las militancias que siempre le tiene a usted? El 95% de las bases, de los 180 comités de base, el 95% han dicho que vayamos con el doctor Alberto Espinosa Cerro. Y nosotros somos voceros, somos representantes y hemos decidido colegialmente. Como ustedes saben, en la política nos tenemos que sujetar a lo que dice la mayoría de las bases. Porque por ellos vamos a ganar, no por lo que vamos a imponer. Ok. De aquí para adelante, ¿cuál va a ser la actitud de Fidencio Sánchez ahora ya en Renovación en Cachina, candidatos a licitación de independencia? Bueno, como hemos venido trabajando, publicitando el MAM de El Cóndor, esta vez nos tiene que tocaría a trabajar, redoblar esfuerzo para que publicitemos las banderitas verdes en el medio que está nuestro mapa de Ancash. Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar desde ahora en adelante. Gracias.